Con el casco John Juan y la mundial de Kawasaki Motos Argentina vamos a dar una vuelta en el circuito Supermotor en Santa Fe gracias a la gentileza de la fiscalizadora y mostrarles el nuevo trazado con una variante que se está girando al revés como siempre, que los prensa te lo muestra de arriba de la moto porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta la cara con el acomodo sin73 Recuperando palitos con limón Porque si solo queda el rol No, 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 no No, 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 no Que sea el mejor hito Aquí, allá el mejor hito Ya llame, pero no Porque si solo queda el rol Mi perro dinamita está fielo como un tartaro Y gruñendo, rechazando No mueve el rabo con docilidad Ni da la patita, ni es el muertito Y aúlla este rock and roll